Música Otro aplauso para enfermecer este escenario Bienvenidos a la gran unidad de la Barça de Puerto Tresdenas Y el de Azón, el de Azón, el de Azón Música Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y entre en el contexto de lo que hoy se está realizando para poder realizar las preguntas ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! Y a todos aquellos que hicieron posible e intervinieron para que esta gran unidad hoy sea una realidad con la doctora Luzabiela. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Sin embargo, quiero que lo tengan claro todos los que están aquí presentes, todos los portejadeños y todos los amigos hermanos del municipio de Puerto Tejada, que hoy la doctora Luzabiela Salazar, próxima alcaldesa de Puerto Tejada, 2024-2027. Ella y yo hemos adelantado unos importantes diálogos, donde lo primero que hicimos fue subsanar las diferencias tan marcadas que existen entre estos equipos políticos y las dejamos de lado para que hoy no sea la prioridad una candidatura a la alcaldía, sino que sea la comunidad de Puerto Tejada. Yo soy una convencida de que Luzabiela Salazar es una mujer aguerrida, trabajadora, luchadora y ha venido demostrándola durante largos años, no solamente en su caminar político y en su andar, sino también desde los espacios de vida como mujer. Y yo como mujer no me puedo quedar atrás y ser inferior y reconocer su trabajo y su liderazgo. Y es por eso que Indira Gómez y su equipo de trabajo al que le agradezco en el alma que hoy hayan brindado su confianza en mí y creamos en que con usted vamos a poner en práctica también nuestros proyectos, nuestras ideas y nuestras propuestas en favor de la gente humilde y de la gente que necesita de verdad un liderazgo social, transparente en favor de la gente de Puerto Tejada. Que después de la fe cuesta en Dios, en mi madre que es la mujer más sagrada para mí, en mi familia, en Lenin mi hermano que en paz descanse y en usted, creo que va a ser las cosas bien. Estoy convencida que el largo caminar que usted y yo llevamos en este ejercicio político no nos permite cometer los errores que se han venido cometiendo. Aquí ya conocemos la historia, doctor Chávez, aquí ya conocemos la historia de Edwin Machado, Astrid y todos aquellos que nos conocemos. Y lo importante de esto, John Jairo y Orlando, es tener claro que aquí ya conocemos la historia, Harrison, Harrison, de lo que hemos vivido en Puerto Tejada. Y el que conoce la historia sabe que no podemos repetir la misma situación que hemos venido padeciendo. Solo el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y no podemos permitir que Puerto Tejada siga como viene. Hay que pensar en el bienestar social colectivo de honor, de los niños, de las niñas, de los jóvenes y poder trabajar para que ellos tengan un futuro diferente, tengan oportunidades y no solamente oportunidades, tengan la convicción de que en ellos están las próximas generaciones políticas con una imagen que tienen que nacer a partir de esta unidad que hoy estamos gestando. Deben acabarse los odios políticos, deben acabarse las campañas indecorosas, deben acabarse aquellos ataques que no construyen, que solamente conducen al odio y aquellos ataques personales que no contribuyen a la labor social. Yo no las permito. Siempre trabajo con ética, con respeto y con amor por Puerto Tejada. Por eso quiero dejar aquí sentado, que después de esta unidad sé que los contrarios iniciarán campañas de desprestigio. Pero no importa. Pero doctora Isabela, usted es una mujer inteligente que ya sabe de este trasllegar político. Solo dediquémonos a mirar hacia adelante. Solo dediquémonos a trabajar, que estoy convencida, como que me llamo y dirá Gómez, que el 29 de octubre, a las 4 de la tarde, usted será la próxima tarde. ¡Vamos a trabajar sin descansar! Aquí no nos hemos ganado nada. Aquí antes hay que empezar a redoblar el trabajo, Julián. Porque esto lo que está mandando es un mensaje de contundencia. Y no nos podemos olvidar que estamos en una competencia política. Y como competencia, tenemos que trabajar para ganar. Por eso les invito a todos los que están aquí presentes, a redoblar el trabajo, a que no nos confiemos, sino a que seamos humildes y trabajadores de la democracia. Para poder concretar, Orlando, este sueño que ha tenido la doctora Luzadiela hace un tiempo importante. Pero precisamente por ese tiempo que viene trabajando, es que tomé la decisión con nuestro equipo de acompañar a la doctora. Yo como mujer, no puedo ser inferior a adelantar un mensaje de sonoridad. A reconocer que las mujeres también somos capaces. Que somos trabajadoras. Que somos mujeres que no nos da miedo enfrentarnos a las diferentes dificultades que se nos presenten. Hay que demostrar que hoy una mujer también es capaz de llevar las riendas de la administración municipal. Usted tiene la experiencia, tiene el conocimiento, conoce el municipio y conoce nuestra historia. Tiene todo para ser una buena administración. Y si usted me lo permite, yo le ayudaré para que esta administración sea recortada durante años. Y las próximas generaciones, recuerden que las mujeres en Puerto Tejada dejaron de lado sus intereses políticos y se unieron para trabajar en favor de la gente humilde de Puerto Tejada. Hoy vamos a adelantar una rueda de prensa no solamente para que se enteren de que estamos unidas, sino para que se enteren de que hay conocimiento, de que hay experiencia, de que hay amor, pero sobre todo, de que hay un compromiso social con la comunidad y que entre las dos se han subsanado las diferencias políticas, que hay una gran armonía y que estamos de la mano, doctora, para trabajar y sacar adelante, en cabeza suya, al municipio de Puerto Tejada. Muchísimas gracias. Yo quiero iniciar dándole honra y gloria a nuestro Dios, colocar en manos de él esta gran unidad que hoy se gesta por el municipio de Puerto Tejada entre la doctora Indira Gómez y Luzadiela Salazar. Quiero decirles a todos que los llevamos en el corazón, que hoy ustedes son testigos de un hecho sin precedentes en la historia política del municipio de Puerto Tejada y es un hecho donde sin egoísmos y dejando atrás las diferencias de índole político e incluso diferencias de índole personal, Indira Gómez y Luzadiela Salazar estamos priorizando el presente y el futuro de esta comunidad de Puerto Tejada y hemos tomado la decisión de hacer esta gran alianza de unidad por nuestro municipio. Es una alianza y un compromiso para avanzar. Doctora Indira Gómez, en nombre de nuestro movimiento político, en nombre de la comunidad de Puerto Tejada, le doy las gracias y le deseo las más grandes bendiciones para usted, para su familia, para su equipo político y aceptamos con mucho gusto que ustedes lleguen a apoyar este proceso de trabajo social que nosotros hemos llevado durante 25 años en esta comunidad del municipio de Puerto Tejada. Reconocemos las condiciones humanas, reconocemos el liderazgo de la doctora Indira Gómez, reconocemos la pujanza, el empuje que ha tenido usted y su movimiento político también luchando por llegar a espacios de representación, como la alcaldía y hoy vemos nosotros con mucha gratitud que ustedes hayan dejado de un lado quizás la postulación de la doctora Indira Gómez, derecho que legítimamente también tenía de presentar su nombre y decidir hacer esta gran alianza de unidad por el municipio de Puerto Tejada. Doctora Indira, que Dios la siga bendiciendo. ¡Gracias! El compromiso para avanzar que hoy estamos suscribiendo es un compromiso para buscar mejorar las condiciones de seguridad y convivencia de nuestro municipio. Es un compromiso para avanzar buscando mejorar las condiciones de desarrollo social y económico de Puerto Tejada. Es un compromiso para avanzar buscando mejorar el desarrollo de la infraestructura y del ordenamiento territorial del municipio. Y es también un compromiso para avanzar para promover la participación ciudadana y comunitaria, para promover la integración de Puerto Tejada con el Cauca y con Colombia y para promover que haya un verdadero desarrollo institucional que fije un derrotero claro, un derrotero seguro para este municipio a partir de este gobierno que confiando en Dios tendremos a nuestro favor el próximo 29 de octubre. Para nosotros, con total humildad, recibimos hoy esta adhesión, doctora Indira. Se lo agradecemos enormemente. Y sabemos que este equipo que hoy está aquí reunido, incluso las personas que no han podido hoy llegar a este evento y las personas de Ciudad de Puerto Tejada que piensan en que Puerto Tejada deben tener un futuro mejor, saben que esta alianza marca el inicio de un derrotero para el municipio y nos va a permitir no solamente a estos dos grupos unirnos, sino que también es un llamado para los demás movimientos políticos del municipio a que se unan a esta gran alianza de trabajo por Puerto Tejada porque Puerto Tejada no necesita unidos, Puerto Tejada no aguanta más soños, Puerto Tejada no aguanta más desamor, Puerto Tejada no aguanta más rupturas políticas, Puerto Tejada lo que pide es que nosotros avancemos en una senda segura de desarrollo por nuestro municipio y eso es lo que hoy Indira Gómez y Luzadiera Salazar le están significando a todo Puerto Tejada. Movimiento de Unidad por Puerto Tejada vamos a avanzar doctora, bienvenido usted y su equipo y cuenten con nosotros para sacar a este municipio adelante. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio la verdad es que se me eriza la piel de escuchar a estas dos mujeres y que demuestran ese amor que tienen por el municipio de Puerto Tejada. doctora Indira Gómez, decía usted que llegaba para sumar y que de su mano a poder apoyar para que la doctora Luzadiera Salazar una vez sea electa alcalde de los portejadeños se haga una administración de renombre. O sea que no simplemente llega usted a prestar el nombre sino que llega a colocarse la camiseta y las botas a trabajar por esta campaña. Un saludo cordial nuevamente para todos los medios de comunicación y efectivamente como lo anuncié no solamente vengo a sumar sino a ponerme al servicio de la próxima administración porque considero que el trabajo no solamente debe realizarse en campaña sino también cuando se tiene la administración. Pienso que en nuestro equipo y en el equipo de la doctora y de todos aquellos que se identifiquen con este proceso que hoy se está gestando pues lo mínimo que podemos hacer es contribuir y construir una mejor sociedad. Y para hacerlo tenemos que trabajar de la mano. Pienso que tenemos varias ideas de hecho que las hemos ya puesto como se dice en práctica que ahí hemos adelantado unos diálogos los cuales han sido tenidos en cuenta en su plan de gobierno el cual se tiene muy en cuenta las diferentes situaciones sociales de nuestro municipio que tienen prioridad por empezarse a resolver. Entonces lo manifiesto nuevamente y lo reitero en lo que yo pueda de manera muy humilde entrar a contribuir para que podamos avanzar y tener una administración que sea recordada durante muchos años y las próximas generaciones la vean como un referente no solamente de unidad sino también que se pueda decir que fue una muy buena administración donde se empezó a construir una verdadera planeación de lo que se quiere para Puerto Fijá entonces ahí estaremos. Proclava del Cauca Bueno, saludarlas primero que todo la primordial pregunta es desde el enfoque de género ¿qué mensaje piden a la comunidad por dejadilla con este gran acuerdo que se está realizando el día de hoy? A la comunidad desde que iniciamos estos diálogos de acercamiento con la doctora Indira la condición de ser mujeres fue lo que facilitó el que pudiéramos encontrarnos porque como mujeres y ahora que ella es madre de dos preciosos niños entendió con mayor detenimiento lo que estábamos proponiendo con respecto a sacar adelante este municipio desde la base de la sociedad que es la familia nosotras dos como mujeres vamos a desarrollar una gobernación una administración perdón que se dirija a fomentar y a mejorar las condiciones de vida de nuestras mujeres de la mujer como base de esa sociedad y para que la mujer tenga ese protagonismo esa participación ese desarrollo desde lo humano pero también desde lo económico y que ellas puedan ayudar a sacar adelante no solamente a sus familias sino también a la comunidad como mujeres estamos mandando un mensaje de sororidad 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 significa que entre mujeres nos ayudamos y esa es la invitación que hoy que estamos haciendo a las demás mujeres a que se sumen a esta propuesta uno de los puntos más importantes y que tuvimos en cuenta en nuestro equipo para definir nuestro respaldo a la doctora Luzadiela fue de muchos importantes diálogos tuve la oportunidad de conversar con los demás candidatos o precandidatos en su momento y a todos los escuché y todos me parecen excelentes personas y todos tienen el derecho de aspirar pero el simple hecho de que la doctora Luzadiela sea mujer eso mandó un mensaje importante tan importante es que nos permitió sentarnos y darnos cuenta que hoy Puerto Tejada tiene una gran oportunidad y esa oportunidad es de ser administrado por una mujer y para que llegue ella teníamos que dialogar y pensar el futuro de Puerto Tejada esta es la oportunidad más clara que se tiene para que Puerto Tejada sea administrado por segunda vez por una mujer ya lo hizo una vez hace muchos años la doctora Clara Inés Pory y fue una muy buena administración yo estoy convencida que la doctora también lo va a hacer muy bien y sobre todo siendo yo consciente de que ha sido una mujer constante en su trabajo social aguerrida trabajadora como también lo somos todas las mujeres a las mujeres nada nos queda grande somos capaces de resolver cualquier situación no solamente en el hogar en el trabajo sino en cualquier área de nuestras vidas no puedo ser tan inferior de no acompañar hoy a una mujer que estoy segura que al igual que yo o cualquiera de ustedes tiene no solo el derecho la capacidad el amor sino también la preparación para hacer una buena administración por eso este mensaje de solidaridad y la invitación no solamente es a todas las mujeres a que nos acompañemos sino también a que nos respetemos y que valoremos todos los capaces que somos y también a todos los caballeros de Puerto Tejado tienen un gran ejemplo en sus casas su señora madre sus esposas ahí está la respuesta sus hijas hoy la invitación es a que le demos la oportunidad a una mujer de administrar al municipio de Puerto Tejado que estoy completamente segura que lo va a hacer muy bien muchas gracias bueno recordamos a todos nuestros seguidores de los diferentes medios que estamos a través de estamos en esta gran alianza denominada gran unidad por el avance del municipio de Puerto Tejado hoy están haciendo esta unidad la excandidata a la alcaldía Impila Gómez y la hoy precandidata a la alcaldía de este municipio Luz Adiela Sanazar Gómez continuamos con esta tanda de preguntas y damos paso a Raíces TV de Guachení cordial saludo para todos los asistentes las asistentes las dos mujeres que se han unido para tener esa fuerza más poderosa y estar nuevamente dirigiendo los destinos de este municipio a través de la doctora Luz Adiela Salazar esta pregunta va para la doctora Indira Gómez usted como candidata y que ha aspirado a ser alcaldesa de este municipio tiene muchos ideales tiene muchas propuestas de esas propuestas que usted decide dejar a un lado para unirse a la doctora cuál de esos puntos que usted ahora tocó pero que no mencionó mencióneme uno de esos proyectos que usted le estaría dando fuerza apoyando a la doctora para que en manos de ella se pueda cumplir eso que usted tanto ha anhelado es más importante para mí el más importante de los proyectos es que se debe trabajar por la niñez y por la juventud por eso siempre dentro de mi trabajo social no sin dejar de lado las madres cabezas las mujeres las personas en condición de discapacidad y los adultos mayores pero siempre soy una convencida que en la niñez y en la juventud está el futuro de un pueblo y es ahí donde tenemos que empezar a generar una cultura distinta unas oportunidades mejores por eso pienso que aquí se tiene que trabajar y enfocarse mucho en la labor social y fomentar el deporte la cultura y la educación como proyecto de vida para nuestros niños y para nuestros jóvenes ese es el proyecto más importante que siempre he querido impulgar trabajar y gestionar y lo seguiré haciendo para que de la mano y bajo la administración de la doctora los jóvenes y los niños del municipio de Puerto Tejada tengan un futuro con un progreso distinto al que hemos tenido hoy día que tengan un futuro mejor bueno damos paso ahora al medio Puerto Visión de Puerto Tejada se prepara bitácora informativa muy buenas tardes a todos doctoras muy buenas tardes contenta de estar aquí mi pregunta es como usted lo decía doctora Endira aquí la única alcaldesa que hemos tenido ha sido Clara Inés Fori ¿cuál es la diferencia para las dos de tener una alcaldía guiada por mujeres a tener una alcaldía guiada por hombres y a su vez políticamente a cada una que la asumió Inés Fori doctora de Sabina gracias Gloria por tu pregunta el estilo de liderazgo y de administración de las mujeres es un tanto diferente de los hombres nosotras somos unas mujeres más conscientes y más pendientes del tema social y hoy Puerto Tejada tiene una problemática social bastante álgida y allí con la visión de mujer yo pienso que por el hecho de ser madres entendemos más lo que está pasando a nivel de la familia lo que debemos trabajar por la niñez lo que debemos trabajar en favor de la juventud lo que debemos trabajar en función de la misma familia y de la sociedad y por eso el estilo de la administración de las mujeres es más dedicado a esos temas sociales aparte de eso como mujeres y sobre todo Lujan Viera en su trayectoria la misma autora envía su trayectoria hemos sido mujeres que hemos estado en los cargos y hemos sido gente personas honestas personas dedicadas nosotras somos responsables por nuestro trabajo no digo que los hombres no lo sean pero nosotras tenemos ese sentido de la responsabilidad mucho más profundizado porque realmente entendemos que actuamos como cuidadoras como madres con todo ese amor y ese cariño y ese afecto que podemos tener ¡Buenas, papá, responsables! Adelante, doctora Echira Gracias Gracias Bueno diferencia como tal yo considero que todos somos iguales muy respetuosa de la respuesta de la doctora Luz Adiela pero yo pienso que aquí lo que ha faltado es que se le brinde la oportunidad a una mujer ahí está la diferencia y precisamente como no se ha brindado esa oportunidad es que yo estoy aquí para construir y para contribuir a que esa oportunidad se dé en favor de una mujer y se pueda demostrar y se pueda ratificar lo que ya todos sabemos que las mujeres también somos capaces como los hombres que han de luchar que las mujeres también somos fuertes y aguerridas que no solamente la gobernabilidad la puede adelantar un hombre no quiere decir que no lo pueda hacer sino que la diferencia está en que se le debe dar la oportunidad a la mujer para que demuestre que ella también lo puede hacer y lo puede hacer quizá mucho mejor porque contamos con un sexto sentido que nos permita tener claridad sobre los diferentes puntos más sensibles del municipio de Puerto Carajo usted conoce doctora al igual que yo cuáles son las necesidades más sentidas que tenemos en nuestro municipio a mí se me arruga el corazón porque todavía aquí en nuestro municipio hay personas que padecen grandes necesidades y no solamente en temas económicos sino en temas que son resortes de la administración municipal y no podemos seguir permitiendo como comunidad y como lideresas sociales que la inversión social o que los recursos del municipio no sean invertidos en la comunidad en la gente humilde del municipio de Puerto Carajo hay que hacer una buena destinación de los recursos de la salud que lleguen a la salud que se mejore la atención en salud que se mejoren los servicios públicos que se mejore la seguridad y que se mejore la educación para nuestros jóvenes hay que ayudar la gente hay que permitirle a todos aquellos que hoy creen y ven en una administración municipal una ayuda que esa ayuda puede ser posible a través de una alcaldesa con sentido social y con compromiso político en favor de la gente de Puerto Tejano ahí está la diferencia Gloria muchas gracias preguntaba Gloria también que por qué nos había hecho que nos unieran por qué políticamente nos habíamos unido porque al igual que la doctora Enquira que también llevaba un proceso social y político del municipio nosotros también veníamos en ese mismo proceso y yo me puse a orar y a pedirle a Dios discernimiento y Dios me puso en mi corazón que la buscara ella que la buscara porque éramos mujeres las dos luchando por servir a una comunidad las dos luchando por sacar adelante un municipio y tomamos la iniciativa de hacer estos diálogos y miren que Dios nunca se equivoca era un diálogo que Dios lo mandó a que lo hiciéramos porque se necesitaba por Puerto Tejano y este mensaje de unidad que hoy día estamos enviando es un mensaje de unidad que va a tocar los corazones de toda la gente y que va a invitar a muchas más personas a que se unan en torno a nosotras dos para ayudar a sacar adelante a este municipio así es vamos entonces con el medio bitácora informativa se prepara Plaza Radio para terminar buenas tardes a los presentes a los colegas a la gente que sigue la transmisión en vivo de verdad que hoy nos regocijamos como medios como actores políticos también de esta sociedad de ver que se unen dos grandes líderes de nuestro municipio una noticia de opinión que sin lugar a dudas empieza ya a opinar a ocupar los primeros comentarios en las redes sociales quiero hacer una pregunta política escuché atentamente las posturas ustedes hace cuatro años fueron la segunda mujer más votada y la tercera mujer más votada o sea aquí están las cabezas electorales de Puerto Tejada este es un nuevo movimiento doctora Luzadela Salazar si usted gana Indira sería nuestra próxima congresista doctora Indira si alguien la gana usted aceptaría irse al Congreso de la República doctora Indira apreciado Harley nombre esta fue la pregunta más difícil de todas la pregunta que se estaba esperando no 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 realmente aquí lo que se está hoy gestando es como ustedes han leído una gran unidad por Puerto Tejada aquí no se han hablado temas de Congreso aquí solamente se han tocado temas de trabajo social de bienestar de bienestar colectivo para Puerto Tejada yo pienso que el tiempo siempre muestra todo se hace camino a la vida estamos hoy caminando de la mano el tiempo nos mostrará cuál será el camino a recorrer pero lo que sí estoy segura y convencida es que independiente de que aspire o no algún cargo de elección popular eso no va aspire o no eso no va a irrumpir nunca mientras Dios me dé la vida en luchar y trabajar desde donde quiera que esté por mi Puerto Tejada del alma por la gente por mis raíces y por el pueblo que me vio nacer y crecer así los contrarios digan Quintina Gómez no es de Puerto Tejada quiero decirles a todos los que están aquí presentes aquí estoy y aquí me quedo luchando trabajando avanzando construyendo en favor de la comunidad portejadeña y hoy todos mis esfuerzos todos mis amigos todo el equipo político que me acompaña lo ponemos al servicio de esta campaña electoral para que la doctora Luzadiela Salazar con el favor de Dios con la ayuda del pueblo portejadeño sea la próxima alcaldesa el 29 de octubre y haga una administración que será recordada no solamente porque le damos la oportunidad a una mujer sino porque estoy convencida que hará las cosas muy bien solo les pido a todos que busquemos a todos los amigos familiares líderes que no descansemos en pedir con humildad que le demos la oportunidad a la doctora Luzadiela Salazar ¿saben por qué? porque no podemos censurar nunca al que no se le da la oportunidad es como cuando uno arranca su vida profesional y va a pedir un empleo y no le dan la oportunidad ¿cómo le exigimos experiencia? a que no se le da la oportunidad hoy solo le pido al pueblo cortejadeño al equipo que me acompaña y a todos que me encuentren en el camino que le demos la oportunidad a la doctora Luzadiela y administrar al municipio de Puerto Tejada primero porque es mujer y se lo merece segundo porque ha venido trabajando durante largos años y merece construir y merece también que se le reconozca ese trabajo social y tercero porque tiene la experiencia y porque es una gran profesional tiene la capacidad tiene la responsabilidad y nosotras que somos mujeres sí que sabemos de eso claro así como sacamos adelante un hogar unos hijos a veces hasta sin un marido vamos a sacar adelante al municipio de Puerto Tejada estoy muy contenta estoy muy convencida que la decisión que tomamos doctor fue la más acertada en mi corazón hay gozo maristera en mi corazón hay alegría en mi corazón hay sed de trabajar de luchar de avanzar y levántese y levántese doctora y levántese doctora Lujaniera y se la van a dar en el nombre de un hogar y se la van a tumbar para que este pueblo sea realmente muchas gracias un momento un momento un momento un momento nos queda una pregunta para que podamos cerrar nos queda una pregunta nos queda una pregunta pregunta en Plaza Radio un momento sabemos que estamos emocionados acá está emocionado el público pero por favor vamos a cerrar con la rueda de prensa un momentico un momento nos queda un periodista para que cerremos escuchamos a todos los periodistas del cuarto a uno cerramos con Plaza Radio Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes doctora Luzadiela doctora Indira siempre es un placer verle y compartir escenario con ustedes a mis colegas a los asistentes y a toda la gente que se está uniendo a las transmisiones que se están viendo a través de los diferentes medios mi pregunta es con usted doctora Luzadiela es sencilla bajo esa promesa de la unidad por Puerto Tejada que se está anunciando hoy de usted como precandidata a la alcantía y la doctora Indira ¿cuáles serán los ejes fundamentales esos pilares básicos o primordiales perdón en los cuales se basará el mandato de Luzadiela Sarajal? muchas gracias Jonathan por tu pregunta lo decíamos en la primera intervención que hice nuestro programa de gobierno tiene cuatro pilares y esos pilares van a ser la base fundamental del plan de desarrollo para el próximo cuadriere estamos hablando en primer lugar de trabajar por la seguridad y la convivencia pacífica en el municipio esa estrategia la vamos a trabajar desde generar autoridad generar seguridad pero también hacer revisión y hacer unos programas serios de resocialización para los jóvenes que están hoy en problemas de violencia o de consumo de drogas en segundo lugar vamos a trabajar por el desarrollo social y económico del municipio de su comunidad estamos apoyando la división que aprobó el consejo de las vecindades y dentro de las vecindades de los diferentes barrios y las veredas para hacer una estrategia de desarrollo social focalizada a territorio focalizada a la realidad socioeconómica que se vive en los diferentes barrios y las diferentes veredas para poder mejorar las condiciones de vida de todos los grupos de población vulnerable en tercer lugar vamos a estar trabajando por todo lo que es el ordenamiento territorial del municipio y el desarrollo de la infraestructura urbana y rural aquí va a haber un gran capítulo donde vamos a hacer estudios y enseños a planearnos una nueva visión del municipio y poder resolver temas de antaño como el tema de agua potable avanzar en lo que más podamos en el tema de solución de apartarillados repachar vías hacer vías por autoconstrucción todo lo que tiene que ver con infraestructura del municipio y un gran plan de renovación urbanística arquitectónica del municipio para ponerlo un municipio acorde bello bien presentado y por último vamos a trabajar en un eje donde estaremos abordando todo lo que desarrollo institucional todo lo que tiene que ver con participación ciudadana y comunitaria y la integración del municipio de Puerto Tejada con la región con el Pacífico con Colombia e incluso con el mundo porque queremos que todos esos ciudadanos de Puerto Tejada que están en todos los lugares del mundo puedan ayudarnos a conseguir recursos de cooperación internacional y poder nosotros tener una nueva fuente de recursos para avanzar en el desarrollo de nuestro plan grandeza bueno muchísimas transmisiones cerramos en este momento las transmisiones todas las que quieran de ti que de interesa y yo conmigo todo el mundo pues de nuestra rega y conmigo y yo 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 conmigo ¡Suscríbete! 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 ¡Ajá! ¿Listo? Está sucediendo Inotinau... 1, 2, 3 Está sucediendo Inoticauca lo está registrando a esta hora una noticia que tiene conmocionada todo, todo el escenario político del norte del departamento del Cauca. Y es la alianza que se está generando en este momento entre la doctora Indira Gómez y la doctora Luz Adiela Salazar. Doctora Indira, ¿qué representa esta alianza que hacen ustedes hoy por Puerto Tejada? Un mensaje de sororidad, un mensaje de progreso, de amor por Puerto Tejada y sobre todo de compromiso social. Hoy sólo pedimos la oportunidad para demostrar que en las mujeres también hay una gran capacidad responsabilidad, hay una gran responsabilidad hay sentido social hay profesionalismo y pienso que hay que darle la oportunidad a una mujer para que demuestre de que puede ayudar a que Puerto Tejada sea un municipio pujante de progreso, con avance y con progreso social. Soy convencida de que la doctora Luz Adiela lo hará muy bien y convencida de que las mujeres somos conscientes de la gran tenacidad que tenemos de que somos aguerridas, trabajadoras y hoy sólo pedimos ese espacio porque pienso que lo merece, no lo merecemos y sólo hay que darle la oportunidad para poder darnos cuenta que en manos de una gran mujer merece estar el municipio de Puerto Tejada para que la historia política empiece a tener un destino diferente. ¿Primaron los intereses colectivos antes que los individuales a ustedes que lidar a esta campaña? Por supuesto siempre los intereses colectivos son los principales en mi en mi vida y hoy que estoy haciendo lo de la mano con la doctora Luz Adiela es pensando en que realmente estos liderazgos que son tan difíciles en la política para las mujeres entre nosotras no puede haber una diferencia que sea superior a darnos cuenta de que una mujer debe gobernar y administrar el municipio de Puerto Tejada. Eso queda atrás, hoy iniciamos un trabajo en favor del municipio de Puerto Tejada esto es un buen inicio no solamente para trabajar por el municipio sino para las próximas generaciones políticas para las niñas para las mujeres para que nos reconozcamos por las cosas positivas que tenemos campañas indecorosas que no ayudan sino a dividir y a no construir una mejor sociedad. Habían otros candidatos otras campañas y por qué clina usted hacia el nombre de la doctora Luz Adiela Salazar? Yo decido apoyar a la doctora Luz Adiela en reconocimiento a su labor social a su trabajo político durante largos años en reconocimiento a que es una mujer trabajadora aguerrida un reconocimiento que es mutuo porque así como yo veo que hay muchas mujeres que también son trabajadoras y empoderadas no solamente ha sido Indira Gómez aquí también está Lady Viveros que es una excelente lideresa es una gran mujer ha sido concejala del municipio de Puerto Tejada hoy también está aquí en nuestro proceso hoy estamos pensando en el bienestar social de nuestra comunidad y pienso que hoy estamos mandando este mensaje y estamos invitando no solamente a las mujeres sino a todos a todos los hombres y compañeros de trabajo y municipios hermanos de que hoy nos acompañemos y le orindemos la oportunidad a la doctora Luz Adiela para que ella demuestre que va a ser una buena administración y va a enmendar muchas situaciones que no han podido hacerse en administraciones pasadas y que no han dejado en alto el municipio de Puerto Tejada y que no han ayudado a la comunidad de nuestro pueblo como recibe doctora Luz Adiela usted este apoyo a la doctora Indira Gómez bueno en primer lugar le doy la honra y la gloria a nuestro dios que permitió esta gran unidad por el avance de Puerto Tejada estamos agradeciéndole a la doctora Indira Gómez que colocaron por encima de todos los intereses generales del municipio pensando en que se pueda construir una campaña que tenga éxito el 29 de octubre pero sobre todo que se pueda hacer un gobierno que transforme de manera positiva al municipio estamos pensando en comunidad estamos pensando en seguir hacia adelante con Puerto Tejada y recibimos con mucho cariño esta unidad y este apoyo que nos da la doctora Indira Gómez y su equipo ¿Bajo qué término se une la doctora a esta campaña? nuestra prioridad es trabajar por el municipio hemos hecho un acuerdo programático revisamos nuestro programa de gobierno ella nos planteó los temas que traía ella también como sueño desde su programa de gobierno especialmente trabajar por la niñez por la juventud ha estado la doctora Indira trabajando mucho por los grupos de población vulnerable por los deportistas por los escultores por los adultos mayores por las mujeres cabeza hogar y entonces esta alianza de trabajo que hemos hecho es una alianza para seguir impulsando el desarrollo de esos grupos de población y poder salir adelante en este proceso de desarrollo del municipio de Puerto Tejada hoy llega la doctora Indira pero está abierta la puerta para que lleguen otros candidatos que quieran declinar hemos abierto la puerta a un diálogo amplio en el municipio de Puerto Tejada para que todas las propuestas que convergen y que estén pensando en el interés colectivo del municipio puedan llegar también a unirse con nosotros para trabajar por el municipio a ver yo creo que esta unión me parece el rutero del triunfo de esta campaña de la doctora Lujadiela la llegada de la doctora Indira es genial refortalece los vínculos de la mujer porque yo siempre he dicho que la mujer administra mejor que el hombre y para muestra un botón yo siempre he colocado un ejemplo si Evelio se va con 100 mil pesos a la galería y mi esposa se va con 100 mil trae más artículos mi mujer que Evelio con los 100 mil significa eso que la mujer administra mejor que nosotros los hombres y por eso estoy de frente con la doctora Lujadiela y va a ser nuestra próxima alcaldesa con el poder de Dios su opinión su opinión de esta unión de esta alianza mirando la cámara bueno la verdad es que hace muchos meses desde que empezamos la campaña yo declaré que la doctora Lujadiela era la alcaldesa de Puerto Tejada Puerto Tejada ya no aguanta más improvisaciones Puerto Tejada es un municipio realmente que ha crecido y ya a las mujeres hay que darle la oportunidad y mucho más una mujer con tanta capacidad como Lujadiela se lo merece porque es una mujer que ha hecho un trabajo social y político es una mujer que a pesar de que ha tenido la oportunidad de estar desempeñando algunos cargos a nivel personal y a nivel nacional para beneficio personal no lo ha hecho por el amor a Puerto Tejada me encanta eso y felicitar a la doctora Sindira Gómez realmente porque es una gran líder de Puerto Tejada y realmente la gente lo merece felicitablemente porque estas dos mujeres si quieren a Puerto Tejada Acábase de la copa ¿Va a aspirar al consejo? ¿Va a aspirar al consejo? ¿Si? ¿Candeando al consejo? ¿Si? ¿Por el Partido Liberal? ¿Aprovecha este medio por el que invita a la comunidad para que ya lo conocen? pero que sepa que usted está aspirando al consejo muy buenas tardes eh... ciudadanía de Puerto Tejada eh... se me es placentero hacerles una invitación muy cordial a que eh... también aparte de que elijamos una buena alcaldesa elijamos un buen consejo y para eso he prestado mi nombre y quiero decirles que si ustedes me dan ese apoyo como creo que lo van a hacer voy a... a no defraudarlos y hacer un consejo de... de verdad que vaya en beneficio de Puerto Tejada eh... gracias a los medios de comunicación que me permiten expresarme pero creo que es el momento adecuado para que Lujadiela sea alcaldesa y Jairo Zapata concejal del municipio de Puerto Tejada por el partido liberal la maravilla son las mejores de aquí del municipio de Puerto Tejada con ellas Puerto Tejada va a avanzar compromiso para avanzar con Lujadiela Salazar por un Puerto Tejada bonito por un Puerto Tejada lleno de orden de color de propuestas nuevas por un Puerto Tejada con sueños con... eh... mi nombre es Julián Ángel espero ser su próximo concejal para cambiar la cara a Puerto Tejada se vale soñar bueno quiero mandar a través de este importante medio un saludo muy especial a este gran acto que se ha dado hoy de alianza entre la doctora Indira Gómez y la doctora Lujadiela Salazar dos lideresas reconocidas del municipio de Puerto Tejada cada una con un recorrido político importante con una visión de Puerto Tejada que hoy han logrado unir en virtud de darle un nuevo rumbo a este municipio agradecemos y valoramos que hayan sido capaces de deponer sus intereses particulares y personales para pensar en un mejor Puerto Tejada para demostrar que Puerto Tejada si tiene futuro y que con esta alianza Puerto Tejada avanza también quiero aprovechar este hecho político para reiterar en la necesidad de que en Puerto Tejada haya alianzas para lograr la asamblea del Cauca así como Luzadiela Indira se han unido para buscar la alcaldía quiero una vez más insistirle a mis compañeros precandidatos a la asamblea del municipio que nos juntemos